Bueno, pues primero o de nuevo saludarlos, darle las gracias a todos. En este momento estamos acá reunidos 42 personas, cosa que me agrada tremendamente que, pues tener el gusto de que nos encontremos, que nos vamos a encontrar los martes a esta hora, escuchar conferencias y charlas de trabajos muy interesantes. Y pues hoy no podía ser la excepción, hoy tenemos invitado al profesor Artur Triana Martínez. El profesor Artur Triana Martínez es egresado de la licenciatura en física de la Universidad Distrital. Es especialista en bioingeniería de la Universidad Distrital también y está en una maestría en ingeniería de materiales y procesos en la Universidad Nacional de Colombia. Artur Triana Martínez es profesor de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital y bueno, pues viene justamente a contarnos lo que es su trabajo de tesis de grado en la maestría que acabamos de mencionar bajo la dirección del profesor John Jairo Olaya. Pues darle muchísimas gracias a Artur por compartir con nosotros este trabajo, por darnos la oportunidad de conocer un poco sobre este interesante tema de los materiales dos dimensionales del grafeno y sus aplicaciones y pues bueno, bienvenido. Muchas gracias Artur. Bueno, vale, muchas gracias por la presentación. Un cordial saludo para los docentes, estudiantes de ingeniería y ciencias que me están acompañando en este momento, pues sus aportes son bastante valiosos. Es un trabajo de investigación desde la maestría en ingeniería de materiales y como dijo el profe César, John Jairo Olaya y el profesor Carlos Prieto del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, pues me han acompañado en este trabajo. Pues la idea del día de hoy es poder mostrarles los resultados que se han obtenido. Hicimos una charla el año pasado donde se presentaron unos resultados con respecto a la parte de oxidación y una solución que era cloruro de sodio. Vamos pues a retroalimentar eso y vamos a presentar las otras soluciones. Entonces, pues iniciamos con este trabajo que se llama evaluación de la resistencia a la corrosión de grafeno sobre un sustrato de cobre. Entonces, el trabajito es largo, entonces les voy a pedir el favor que me tengan un poco de paciencia. La agenda para esto es la motivación, los objetivos, antecedentes, marco teórico, el diseño experimental, resultados, discusión, conclusiones, anexos y la bibliografía. Entonces, bueno, iniciamos. Pues primero que todo, el grafeno es un nanomaterial, pues estandarte en la investigación. Desde el 2004, con Jemino Boselo, que descubrieron este nanomaterial, desde ahí hasta el día de hoy, pues hemos tenido enumerables aplicaciones, propiedades que tiene este nanomaterial. Entonces, como ustedes ven ahí, pues en la bibliometría podemos decir que hubo un gran avance exponencial con respecto a la parte de publicaciones, proyectos de investigación, patentes. Y hay un campo amplio con respecto a la parte de nanomateriales, ingeniería de superficies, es un campo bastante amplio en este trabajo. También debido a las propiedades físicas que tiene, entonces como ejemplo tenemos el módulo de Jum, sabemos que es el valor más alto, el del grafeno, aproximadamente pues como 200 veces mayor que el acero. Otras propiedades en conductividad eléctrica, térmica, absorción óptica. Y otra arista que se puede ver, pues es la parte de síntesis. En esa época se sintetizó a partir de expolación mecánica, pero pues al día de hoy también hay numerosas formas de sintetizar el grafeno. Entonces, la idea desde ahí es poder escalar ese nanomaterial y producirlo en masa, pues si ya tenemos aplicaciones en la industria para ello. Entonces, ese campo todavía sigue siendo investigado. Y desde las aplicaciones, entonces pues tenemos todo lo que tiene que ver con dispositivos optoelectrónicos, transistores de alta frecuencia, sensores, biosensores, recubrimientos, la parte de energía en celdas solares, dispositivos fotovoltaicos, aplicaciones pues desde el contexto bio, en prótesis, y también aplicaciones ambientales como filtros para materiales pesados, filtración en aguas. Entonces, esto debido pues a las propiedades que ustedes ven ahí, más la biocompatibilidad que tiene el nanomaterial, y también pues la impermeabilidad que va a ser una propiedad interesante para este trabajo. Entonces, el objetivo trazado pues era estudiar la resistencia a la corrosión del grafeno en estos electrolitos ácidos y sólidos, utilizando pues técnicas electroquímicas, y para eso, pues entonces, se trazaron tres objetivos secundarios, uno de ellos es pues caracterizar el grafeno, la segunda es pues evaluar esa resistencia a la corrosión en esos electrolitos, a partir de unas técnicas llamadas polarización potencio-dinámica, espectroscopía electroquímica de impedancia, y después de haber hecho esos ensayos de corrosión, entonces empezar a mirar qué ha pasado con el grafeno, con los productos de corrosión obtenidos en la huella, o pues utilizando pues estas técnicas experimentales. Entonces, pues iniciamos con eso, el 2004, estos dos autores pudieron descubrir este nanomaterial, se le llamó un grafeno de pocas capas, con una aplicación que era estudiar el efecto del campo en semiconductores y mirar pues cómo incorporarlo en un transistor PET. Se hace a partir de esfoliación mecánica y se obtiene un grafeno de tamaño de 10 micrómetros, y pues esto fue una revolución desde ese momento. En el 2007, pues estos autores hacen como un trabajo de antecedentes, debido a que pues no se podía concibir un nanomaterial bidimensional debido a la instabilidad térmica, habla sobre estas formas alotrópicas, que son el huyereno, los nanotubos de carbono, el grafeno, y se define el grafeno desde una hasta 20 capas. También habla de sus propiedades electrónicas. En el 2008, este trabajo va a ser importante porque habla del grafeno como una membrana impermeable, significa de que las moléculas no van a difundirse en la membrana, se hace una experimentación observando que en realidad ese radio de poro dado por las enlaces de pi que tiene el grafeno no permite que la molécula pueda atravesarlo. Hay una difusión de moléculas en el trabajo, eso se reporta por los extremos. Entonces este va a ser como ese primer antecedente. En el 2009, entonces hay un trabajo bien interesante sobre propiedades electrónicas, entonces se hace un estudio de la red de grafeno a partir de dos átomos de carbono, se hace pues toda la estructura a partir de dos subredes triangulares. Y también pues se define el grafeno a partir de la terminación de borde, entonces uno se llama armchair y la otra zigzag. Y se hace también la estructura de red recíproca para mirar cuál es el comportamiento desde una estructura de bandas. Entonces pues acá es importante resaltar que el grafeno tiene pues enlaces covalentes, por tanto va a sufrir una hibridación tipo de sp2. Debido a los orbitales atómicos que hay, se forman unos nuevos pues como enlaces moleculares, en los cuales vamos a tener unos enlaces llamados pi. Estos enlaces pi estarían como hacia ustedes o hacia mí, en donde el electrón tendría movilidad por toda la red, por eso es bien importante este enlace porque nos hablaría de las propiedades electrónicas. Y el sigma, que sería entre el doble enlace de carbono, eso nos hablaría de las propiedades mecánicas que tiene pues el nanomaterial. Debido a ese enlace covalente, pues entonces tenemos que mirar un hamiltoniano, un potencial que pueda describir eso. Entonces se utiliza la aproximación del modelo de Tink-Binding o enlace fuerte para poder mirar esa relación de dispersión de energía. Entonces, pues lo interesante, que siempre se va a resaltar acá, es que hay dos conitos ahí que se ven en el gráfico, convergen en un punto que se llama el punto Irak, significa que la energía es muy cercana al enlace Fermi y no hay un gap. Por tanto, pues los electrones tienen libertad de moverse desde la banda de Valencia hasta la banda de conducción. También pues usted acá, pues encontrará algunos fenómenos cuánticos también de bastante interés, como lo que le acabo de decir, los electrones pueden estar moviéndose, los que están en esa carga deslocalizada, se le llaman fermiones de Dirac, y se trabaja a partir de esa estadística y de una relatividad. Entonces, esto es bastante interesante para un físico mirarlo. En el 2012, se hace el primer trabajo con respecto a la parte de oxidación, se mira en cobre y en níquel, que es lo que pues está sucediendo, y a partir de esas imágenes de ahí, se nota que en el recubrimiento hay menor oxidación que el níquel o el cobre desnudo. En el 2012, entonces, se hacen ya trabajos con respecto a ensayos electroquímicos, y podemos observar ahí en el gráfico de que la corriente de corrosión va a ser mucho menor para el que tiene recubrimiento y no para el níquel y cobre desnudo. Eso se hizo en 0,1 molar, cloruro de sodio. También en el trabajo de Prasay, se hace un ensayo de espectroscopía de impedancia electroquímica. Ahí se ve que la impedancia es mayor a bajas frecuencias. Se nota en la gráfica roja y azul con respecto a solo el sustrato que sería el cobre. Entonces, eso evidencia que la resistencia es mayor con respecto al recubrimiento. En el 2013, entonces, ya hay un trabajo de mayor... No sé si usted nos fue a Artur, ¿verdad? Sí, no, no lo escuchamos. Hola, Jessica, ¿cómo nos escucha? Esperemos a verlo. Le aviso acá por el teléfono. Sí, no, 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 no. Parece que se quedó sin datos, sin señal de orqueja. Sí, se desconectó el todo. Permítanme un segundo, ya lo conectamos otra vez. Y él no se da cuenta porque justo nos había contado al inicio que en la clase le ha pasado lo mismo, se quedó hablando solo. Ya lo conectamos, a ver. ¿Verdad? No, 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 no. No, no, no. No, no. No. no parece que se creó sin luz y nada porque no no, ahí vuelve creo ¿ya? ok ¿listo? ¿ya me escuchan? ya otra vez, ya estás otra vez ah bueno ok bueno me van avisando pasaron 10 minutos como en la clase de esta mañana si me van diciendo porque pues si a veces hola Alejandro, vale listo entonces retomamos ok bueno entonces les estaba comentando este trabajo del 2013 ¿si me escuchan? perfecto, perfecto ok entonces este es un trabajo de acorto a largo tiempo para mirar la oxidación que hay en el cobre y en el recubrimiento grafeno cobre si quieres perdona Arti que te interrumpa si quieres ponlo en modo presentación para que nos quede listo gracias ok entonces pues acá lo primero que hay que tener en cuenta es el mecanismo de oxidación del cobre pues este se ha trabajado desde hace mucho tiempo realmente no es nada nuevo se van a presentar dos procesos acá que va a ser de oxidación y reducción en el cual el cobre pues se libera sus electrones y esos electrones van a interactuar con el oxígeno y se va a formar óxido de cobre asimismo se forma un hidróxido de cobre es una fase metastable y al final se forma otro óxido de cobre que sería el óxido de cobre cúpico entonces es el mecanismo para el cobre y este pues también va a ayudar bastante para el mecanismo de corrosión de cobre y grafeno listo y acá entonces proponen de que la corrosión se da por un proceso galvánico en el cual los electrones al tener contacto con el grafeno entonces ellos pasan al recubrimiento e interaccionan con el ambiente de oxígeno acá se dan cuenta que a corto tiempo el grafeno protege pero a largo tiempo oxida mucho más rápido acelera la oxidación entonces el anterior era un primer mecanismo este segundo de Ramírez Jiménez en donde se sintetizó el grafeno se trabajó con ellos ellos se dan cuenta de que en el proceso de síntesis queda oxígeno entre recubrimiento y el sustrato y que esto forma unas burbujas de oxígeno que al final van a formar una interfase de óxido de cobre y a la vez de que también la oxidación es dependiente de las orientaciones cristalográficas el siguiente trabajo es a partir de otros ambientes por un método totalmente distinto un método químico pero pues las tasas de corrosión son menores este es un artículo también interesante para los que les gusta la síntesis uno es el top down el otro es el boton up para el grafeno pues la idea es si vamos a trabajar top down de arriba para abajo el objetivo acá es hacer una expolación o sea esas fuerzas que hay entre las capas pues uno quiere pues retirarlas y eso se puede hacer a partir pues de fuerzas mecánicas o a partir de ondas de sonido y así lo mismo se puede hacer a partir de una síntesis química con grupos funcionales y después uno tiene que reducirlos para quitarlos de ahí desde un método boton up entonces el proceso es al contrario lo que queremos es empezar a manipular los átomos y hacer el crecimiento entre esos tenemos pirólisis CBD crecimiento epitaxial y pues en este trabajo nos centramos en el CBD por activación térmica el trabajo de REN y WU son los trabajos como más fuertes que apoyan esta investigación uno se hace en ácido sulfúrico en esos gráficos de ACE o de impedancia electroquímica se ve que la resistencia pues es mayor en el siguiente trabajo lo que les quieren mirar es a partir de las capas de grafeno cuál podría ser más resistente ellos ven que para la entre la segunda y tercera capa se ofrece mayor resistencia para mono capa hay difusión y para muchas más capas también hay difusión de los agentes pues corrosivos y este último trabajo del 2020 de alguna forma contradice los trabajos de oxidación anteriores dijimos que a largo tiempo se oxidaba más pero pues acá se dan cuenta a dos años que se ha formado una estructura híbrida de óxido de cobre y grafeno y que la oxidación en este caso es menor si se tuviera solamente el cobre entonces de los antecedentes pues tenemos estos dos modelos uno a partir de una corrosión galvánica como ven ahí los electrones al tener contacto con el grafeno pues pueden atravesar la membrana más los electrones del grafeno van a interaccionar con el oxígeno y si hay defectos entonces pues va a difundir el oxígeno y también así se va a formar el oxígeno de cobre y en la segunda interpretación es que ya por anticipado ya hay oxígeno de cobre debido a la técnica de síntesis para esto pues hay que tener en cuenta la energía libre de Gibbs que es una pues una medición de la energía química y a partir de esa energía química la aprovechamos para generar energía eléctrica entonces acá pues tenemos como un trabajo eléctrico que se va a aprovechar para poder acelerar la corrosión y bajo esa interpretación pues están los equipos que miden todo lo que tiene que ver con corrosión ahora de todo lo anterior si tenemos un grafeno pues totalmente ideal sin defectos pues este no debería generar ningún tipo de corrosión porque es totalmente impermeable pero si presenta defectos o problemas de acoplamiento débil adhesión que eso sucede entre cobre y el grafeno si hay oxidación y altas temperaturas entonces esto induce que se acelera la corrosión en el sistema electroquímico bueno aquí rápidamente pues son como las técnicas que trabajamos y pues simplemente pues es una descripción utilizamos espectroscopía rama la idea la idea es que los fotones llegan a la molécula van a haber unos modos de vibración moleculares esos van a generar pues unas energías que son más grandes o menos que la que incidió con la molécula y a partir de eso pues uno habla de unos estados vibracionales el equipo pues necesitamos es quitar esa dispersión en y a partir de eso pues utilizamos es un un estilo de como filtros de alguna forma para quitarlo y al final pues un fotomultiplicado con respecto al grafeno entonces lo que tenemos es los modos normales el E2G que pues es ese modo normal activo rama que está doblemente generado los otros están en el infrarrojo y a partir de eso tenemos dos bandas que sería el G y el 2D con ese vamos a identificar pues el espectro de grafeno ahí se puede ver entonces una comparación del grafeno y el grafito en el grafeno pues está ubicado en el 2700 en el grafito en el grafeno 1580 en el grafito está el 2D un poco corrido y también tenemos una línea ahí pues para mirar la intensidad acá uno mira la relación o cociente de intensidad entre esos dos picos y eso va a ser importante para mirar las capas de grafeno que hay si cumple con esa condición que vemos ahí hablamos de grafeno monocapa si usted con esa intensidad 2D y la aumenta a la misma altura de G entonces hablamos de un grafeno bicapa y si va aumentando el pico 2D entonces nuestro grafeno se vuelve multicapa hasta que ya deja ese grafeno y se comporta ahí como un grafito hay otros picos que son el D y estos pues están asociados a modos de respiración en el cual pues hay un defecto en la estructura el otro equipo que se utiliza pues es el SEM entonces se trabaja con una energía menor o igual de 40 kilovoltios y hablamos de un efecto termo iónico la idea pues es focalizar colimar esos electrones primarios para que incidan con la muestra y pues podemos tener pues estos fenómenos acá que el electrón primario pues pueda desplazar un electrón que está interno ese que se desplaza puede ser un electrón secundario con esos electrones secundarios recogidos en un detector pues podemos mirar la morfología como se ve la segunda imagen en la parte derecha también pues sucede que cuando se desaloje ese electrón secundario de otros electrones de capas que están más externas pueden pues hacer un salto y va a haber una interacción de un fotón y pues esos fotones se recogen en un EDS y esto tiene una relación con el elemento otro también son los la retrodispersión de electrones que inciden con el núcleo y estos están relacionados también con el elemento químico otro fenómeno asociado también son los Auger en este trabajo también vamos a utilizar eso por la superficie nos interesa bastante entonces el electrón pues al incidir desaloja pero en pues en niveles más altos pues pueden salir unos electrones emitidos y estos electrones están pues son electrones que salen pues de la misma superficie entonces esta información va a ser valiosa para mirar una composición elemental hay otro equipo que es el láser cofocal este ya no se hace con electrones sino con fotón con luz la idea es intentar no eliminar la fluorescencia y que ese plano óptico pase por una apertura o un pijol y este pues nos arroja como un perfil de superficie para saber como la topografía que tenemos bueno desde si me escuchan si listo entonces lo otro sería la parte de caracterización electroquímica entonces trabajamos con tres tipos de electrodos que es el electrodo de trabajo que va a ser el cobre la idea acá es que como les dije vamos a utilizar esa energía eléctrica a partir de esa energía libre de Gibbs ese pues llega a un potenció estado se forma pues esa corriente que atraviesa por el electrodo auxiliar que es de platino y utilizamos un electrodo de referencia que se llama el de calomel simplemente para estabilizar el potencial entonces a partir de esto se trabajan dos técnicas que es la polarización potenció dinámica y la idea es que queremos generar un sobre potencial entonces vamos a desfasar de alguna forma el potencial y queremos tener informaciones de corriente pues para poder tener información de resistencia entonces uno utiliza una extrapolación con respecto a la parte catódica la reacción catódica y anódica y donde convergen esa va a ser la corriente de corrosión este ensayo se utiliza bastante para mediar la cinética química otro es el de espectroscopía de impedancia electroquímica acá utilizamos ya no un potencial directo sino alterno y vamos a tener los siguientes gráficos para eso eso nos van a arrojar que son los diagramas de Nyquist y el diagrama de Bode y esto nos va a hablar más de fenómenos de interfase y de algunas propiedades físicas se pueden ver acá en el diagrama de Nyquist que es el primero que está a la izquierda pues ahí podemos mirar la impedancia en el eje horizontal y esto nos va a dar información con respecto a la resistencia en las otras dos gráficas también tenemos información de la impedancia a bajas frecuencias y el diagrama de fase nos puede hablar de las interfaces que hayan en lo que estemos estudiando ese equipo se utiliza para buscar un modelo de circuito electroquímico entonces la idea es que a partir de circuitos podamos describir fenomenológicamente lo que está pasando entonces cuando uno habla de interfaces utiliza una resistencia de transferencia de carga y habla de una capacitancia sin embargo pues estos sistemas no son tan simples como vemos ahí son un poco más complejos entonces utilizamos dos elementos más que son el constante de fase equivalente que es como un estilo de pseudo condensador en donde esa Y que ven ahí pues es admitancia y ese exponente N nos va a hablar si es un capacitor ideal o si es totalmente resistivo entonces eso va entre cero y uno si es uno es ideal si es cero es totalmente resistivo si es cero coma cinco se habla de una difusión otro elemento es la difusión de Warburg ese es igual a un coeficiente de difusión y esta aproximación que se utiliza ahí es cuando tenemos espesores grandes y listo después de hablar de todo eso entonces el diseño experimental ya para enfocarnos en la investigación está en cuatro fases entonces el primero que es pues todo lo que tiene que ver con la síntesis del nanomaterial después de tenerlo sintetizado entonces pues miramos si tiene el grafeno para eso vamos a utilizar rama y vemos también la morfología una tercera fase pues ya la preparación de soluciones y ya hacer los ensayos de corrosión a partir de Tafel y de ACE y el cuarto pues ya sería después de haber hecho los ensayos de corrosión pues qué pasó con el grafeno y qué productos de corrosión tenemos ahí Arthur una sugerencia será que en el botoncito abajo que dice Meet Google está comentando le puede dar en ocultar sí 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 bueno listo ok entonces comenzamos con pues la parte del pretratamiento y la síntesis lo primero que se hace es con el cobre pues hacer una limpieza se trabaja cinco minutos con acetona y dos horas con ácido acético para limpiar todo lo que son compuestos orgánicos después de eso lo que vamos a hacer es formar una capa de óxido de cobre entonces se hace un tratamiento de una temperatura 250 grados celsius a tres horas como ven pues ahí quedó nuestra lámina totalmente oxidada y esa es la que vamos a meter en el equipo cvd el equipo cvd pues consta de unos gases precursores que van a entrar en el horno tenemos ahí también un sistema de vacío es bastante importante eso el mismo horno que es un tubo que atraviesa pues esa cajita que están observando ahí y también un sistema para para los gases que para el flujo de gases que pues ya no vamos a utilizar entonces rápidamente el proceso perdón que te interrumpo si quieres que hagamos las preguntas a medida que surgen o mejor las hacemos al final pues no al final al final vale las vayamos escribiendo en el chat que no se les olvide y ahora en el mismo orden las leemos muchas gracias listo bueno entonces con el ya con lo que tiene que ver con el crecimiento de grafeno utilizamos pues esos gases precursores en este caso va a ser hidrógeno y metano el hidrógeno pues lo utilizamos como catalizador el metano pues por el carbono es el que nos va a formar la estructura del grafeno entonces esas moléculas de metano pues van a llegar hasta capa límite pues hay que tener en cuenta de que en la capa límite las velocidades son más pequeñas hablamos que acá hay un flujo laminar y vamos a tener procesos de absorción y difusión la idea pues acá es generar la nucleación y crecimiento entonces acá va a haber una descomposición térmica de ese gas y después de esto pues entonces ya vamos a tener una desorción y la salida de los gases del reactor pues acá se da un proceso como de solapamiento donde se está haciendo una nucleación en el cobre y al final pues entonces tenemos nuestra muestra obviamente hay unas fases antes y después o sea acá es bien importante pues controlar la presión la temperatura este protocolo pues ya está establecido en el instituto de ciencias de materiales bastante definido las tres primeras etapas pues uno lo que quiere hacer es la limpieza por eso pues utiliza el hidrógeno y la estabilización y bueno acá es importante debido a que no solamente la limpieza sino que queremos hacer un crecimiento en los granos del cobre para que haya mejor crecimiento del nanomaterial uno hace una estabilización pues la idea es que pues acá hay una excitación una temperatura pues muy alta entonces uno quiere hacer como un estilo de refrigeración en el sistema y exactamente a la temperatura de 910 se debe depositar el metano por eso pues observan ahí que la presión cambió y va a estar 30 minutos ahí con una temperatura constante este es el proceso pues fundamental para hacer el crecimiento de grafeno después se hace un proceso de enfriamiento se retira la muestra a un extremo del horno y ya el último sería el enfriamiento para ya poder retirar la muestra bueno estas son las soluciones en las cuales se trabajaron pues cada uno tiene un entorno importante desde la ingeniería pues están enfocados estas soluciones uno para un entorno de agua de mar si trabajamos cloruro de sodio y los otros serían desde una industria química metodológica bueno estos pues ya son los ensayos uno pues va a ser un ensayo de oxidación en el cual pues lo vamos a dejar dos meses y un año y vamos a mirar qué sucede con él y los otros ensayos electroquímicos tenemos el de Tafel y tenemos dos ensayos ACE son distintos debido a que el ensayo uno trabajamos con las cinco soluciones y se hace una prueba una hora 24 horas y 168 horas con la misma muestra el ensayo dos se trabaja una hora 24 168 y 336 horas para dos soluciones pero son apartes otra cosa pues es que el ensayo uno fueron las que se sintetizaron allá en el instituto y estas otras se compraron una empresa llamada grafenea donde la síntesis es la es la misma se hace por CBD estos son los equipos con los cuales se trabajaron el ramán del instituto el ramán de la universidad distrital con ellos pues lo que se hace es identificar el grafeno productos de corrosión y mapas los otros pues son parámetros que son importantes también mirarlos y lo que tiene que ver con la caracterización y morfología utilizamos PESAUGER SEM y el sistema confocal entonces para mirar composición elemental morfología topografía entonces este es nuestro primer objetivo la primera imagen pues nos muestra la hoja de cobre antes de un pretratamiento como ven pues hay óxido en él la segunda imagen ya es después de haber hecho la síntesis se le hace raman a eso y encontramos que hay grafeno monocapa se miran hartas áreas y pues concuerda con ese consciente que tenemos ahí entonces tenemos grafeno monocapa sin defectos y hemos cumplido el primer objetivo este primer objetivo se miró la parte oxidación porque siempre van a estar presentes estos picos de óxido y si son importantes en la en el trabajo entonces simplemente es una comparación entre la hoja de cobre y la película de grafeno a 2 y 12 meses observan que la película de grafeno a 2 meses está menos oxidada y a 12 meses está mucho más oxidada lo oscuro ahí nos habla de oxidación y los espectros ram en las dos tenemos grafeno monocapa y se ve un crecimiento de los óxidos se hace unos papitas lo habíamos visto en la sección anterior en el cual pues el más amarillo nos habla de grafeno monocapa entonces recuerde que de uno hacia arriba hablamos de monocapa en uno es bicapa y más abajo sería multicapa y cero pues no hay grafeno entonces tenemos grafeno monocapa 28% grafeno multicapa 64% y no hay grafeno el 8% esta muestra es expuesta a 12 meses en el mapa rojo el más rojo pues indica que hay mayor cantidad de efectos y el más oscuro pues que no lo tiene entonces si hay una alta concentración de efectos y el mapa café entonces nos habla de la homogeneidad de la oxidación casi todos los tonos son cafés valores entre uno y dos significa que está oxidado en la muestra estas personas imágenes se entonces hacemos una comparación entre la hoja de cobre y la película de grafeno entonces de esas imágenes pues uno puede decir de que hay una corrosión bastante localizada en la hoja de cobre y en la película de grafeno la corrosión es localizada pero también es generalizada a partir del confocal pues observamos como la intensidad de esos picos más o menos en el máximo está 3,5 micrómetros y en la película grafeno 2,5 micrómetros hay unos numeritos ahí esos numeritos pues es para mirar hacer un análisis químico entonces utilizamos un EDS para eso entonces si ustedes ven en el uno de la hoja de cobre lo único que tenemos es carbono cobre en el dos tenemos oxígeno o sea que ahí tenemos óxido de cobre y para la película de grafeno no hay mucha diferencia si ustedes observan o sea hay óxido en toda la superficie y pues el mecanismo pues está basado en eso en una corrosión galvánica y pues tenemos la reacción anódica y catódica la formación del producto oxidación que es el óxido de cobre y que hay difusiones de iones vimos que a mayor tiempo habían defectos en la red de grafeno por lo cual pues el oxígeno está entrando está difundiéndose a través de la membrana pero eso lo hace a partir de los defectos como hay bombas o como unas ampollas de óxido de cobre pues se va a formar una membrana híbrida entre el nanomaterial y el óxido de cobre circundante y ese concuerda con el último trabajo reportado ahí en el 2020 entonces otro fenómeno que se ve ahí lo habíamos hablado la sección anterior era la nucleación de grafeno multicapa para el primer ensayo cloruro de sodio entonces tenemos una curva de extrapolación Tafel aquí uno lo que mira son las pendientes catódicas y anódicas las catódicas son las que están en la parte de abajo las anódicas en la parte superior y uno mira esa pendiente entonces entre menos pendiente hay pues significa que hay mayor flujo de electrones entonces en este caso hay mayor flujo para la hoja de grafeno cobre entonces esto induce a la corrosión pero también la corriente de corrosión es muy pequeña y ese parámetro va a ser bastante importante entonces en la tablita que tenemos ahí observamos que la resistencia va a ser del grafeno mucho mayor con respecto al al cobre si me están escuchando si perfecto es que estaba recibiendo alguna llamada entonces de pronto era que ya no estaba listo estos son gráficos diagramas de ACE los diagramas de Bode y Niquis entonces en el primer diagrama uno ve que hay una constante de tiempo el sistema es capacitivo porque es mayor de 45 grados también eso indica que hay una interfase ahí en la siguiente gráfico el grisecito es grafeno grafeno cobre está más alto eso significa que hay impedancias a baja frecuencia entonces tenemos una mayor impedancia este se va relacionar con la resistencia y en el siguiente diagrama que tenemos ahí este también nos va a hablar de los interfaces entonces ahí tenemos un interfaz electrolito productos de corrosión y otra interfaz de corrosión y cobre y nos basamos en el trabajo que está reportado pues las gráficas son bastante similares entonces les dije que uno busca un circuito pues como equivalente entonces para la hoja de cobre pues tendríamos la resistencia de la solución y la interfaz electrolito y la solución que sería esa resistencia y esa capacitancia y en la película grafeno como tenemos dos interfaces debido al recubrimiento sustrato entonces tenemos una resistencia además y otra que va a ser nuestra impedancia warpor en la parte de abajo pues miramos las resistencias y efectivamente el del grafeno es mayor con respecto al cobre eso es bueno para el ensayo dos entonces yo les dije que eran cuatro muestras independientes por eso se ven cuatro gráficos ahí tenemos una constante de tiempo que representa una interfase es capacitivo y hay un corrimiento a las bajas frecuencias se observa ahí a una hora que es el naranja y el 336 horas que es el color dorado que está más hacia las bajas frecuencias eso significa que está penetrando al sustrato si uno ya mira acá las impedancias en el segundo gráfico pues se observa de que el máximo se presenta 24 horas y después empieza a descender esa impedancia a bajas frecuencias en los gráficos de Niquis está bastante definido en el amarillo y el verde de que hay una difusión esa línea de ahí nos va a hablar de una difusión de una impedancia warpor las otras dos no se nota son bastante cerradas entonces ahí no vamos a considerar esa impedancia este sería pues el circuito para 168 horas bajo ese ensayo tenga en cuenta que ensayo 1 y 2 son muestras sintetizadas por por CBD pero pues vienen de lugares diferentes y en la gráfica que tenemos ahí amarillo y azul significa grafeno grafeno cobre entonces pues hay una mayor resistencia con respecto al cobre pues si uno ya ve los valores pues es el doble pues no es tanto sin embargo la resistencia es mayor entonces ya iríamos al tercer objetivo bajo esta solución hacemos auge y nos importa acá ver los elementos corrosivos entonces en este caso tenemos un porcentaje pues grande para el cloro y desde las imágenes que tenemos ahí entonces se observa que hay como un estilo de inclusiones como una forma cristalina pero esa corrosión que hay ahí está también localizada pero cuando uno mira la película grafeno es localizada en la parte oscura pero también es generalizada pues se le hace un como un zoom ahí y se alcanza a percibir entonces como unas esferitas al otro lado vemos como un estilo de como poros como una membrana como con hoyuelos como unas intentos de deslaminación de esa membrana que está ahí y bajo esos numeritos que están pues miramos el EDS y ustedes observan que pues el cloro realmente la difusión es muy poca se ve uno tanto en la hoja de cobre como en la película de grafeno y con el confocal pues se mira la topografía entonces más o menos el óxido de cobre estaba como a 2 4 micras en la película grafeno estaba más o menos como a 1 5 micras entonces se puede decir que hay una absorción ahí y que también hay hay una difusión pues con el raman toca mirar a ver qué productos de corrosión son los que hay exactamente entonces pues interesa mirar la película de grafeno y observar que hay dos regiones que se ven y para cada una de esas regiones claras y oscuras lo llamé zona multicolor rojas amarillas y negras entonces pues ahí miramos a ver si hay grafeno y pues se observa según los picos que hay ahí que tenemos grafeno monocapa para las zonas que son multicolores amarillas y rojas y en negra no hay eso significa que hay una delaminación estos son los productos obtenidos en el raman encontramos entonces cloruros de cobre estos son presentes en todas las regiones y también tenemos enlaces carbono hidrógeno acá pues lo que miramos entre G1 G2 G3 y G4 es pues cuál es el que está más corroído y pues cuáles son los picos que hay entonces si uno mira los espectros raman observa que G1 que se había hecho a una hora presenta grafeno monocapa G4 que se hizo a 15 días entonces observamos que hay grafeno multicapa y ese pico más o menos como en 1300 es un pico de efectos o sea con el tiempo hay proliferación de efectos y también hay nucleación de grafeno multicapa este simplemente es una comparación entre G1 G2 G3 G4 eso depende del tiempo el óxido está creciendo y el grafeno monocapa se va perdiendo o sea se va nucleando en grafeno multicapa con los mapas entonces nos damos cuenta que G1 tiene grafeno monocapa G4 la mayoría es multicapa hay deslaminación NG significa que no hay grafeno ya con la comparación de contenido de efectos aumenta el alto de contenido de efectos y los tonos azules pues en G4 son un poco más homogéneos o sea que hay una capa de óxido bastante homogénea el mecanismo que se propone es que hay difusión de iones de oxígeno cloro o H y que hay una nucleación de grafeno monocapa pero que hay procesos acá de absorción pero también hay difusión en esa capa porosa que ustedes observaron y tenemos ahí los productos de corrosión que se obtuvieron que son cloruros de cobre y complejos de cobre y óxido de cobre perdón complejos de cloro bueno este es el siguiente ensayo para ácido sulfúrico entonces el procedimiento pues va a ser acá igual miramos las pendientes anódicas observamos de que en el grafeno hay mayor flujo de de electrones uno mira ahí la resistencia bueno uno miraría primero la corriente pero es que ahí no se puede ver o sea es semejante y ya cuando uno mira la resistencia pues observa que el del grafeno es un poco mayor pero pues la verdad es que la diferencia es mínima bajo ese ensayo ya cuando trabajamos con impedancia electroquímica entonces miramos que hay una constante de tiempo es capacitivo también que en el grafeno la impedancia es mayor a bajas frecuencias y también utilizamos una difusión de de warp entonces esta es la propuesta pues del circuito semejante al del cloruro de sodio y miramos acá las resistencias de corrosión más o menos pues es como casi 3 4 veces comparado a la del cobre entonces bajo esta solución es más resistente para el ensayo 2 es bastante curioso acá si se observa muy bien las dos interfaces se forman dos constantes de tiempo también sigue siendo capacitivo y si uno mira pues las impedancias el máximo es el de 24 horas y ahí empieza a descender pero se mantiene se mantiene más o menos constante ese valor en el diagrama de Niquis no se alcanza a percibir muy bien esas 12 interfaces entonces bajo el trabajo de Renn que trabaja ácido sulfúrico entonces observamos que si va a haber una impedancia warburg pero que esta resistencia bajo este ensayo dio muy muy alta entonces pues si ustedes ven el gráfico abajo rojo es cobre azul y amarillo es grafeno cobre y ha aumentado pues un orden de magnitud y eso es bastante significativo significa que el recubrimiento presenta mayor resistencia a la corrosión bajo el ácido sulfúrico ¿si me escuchan? perfectamente profesor Arte listo entonces le hacemos audio a esto y encontramos que hay un porcentaje amplio de oxígeno y de azufre o sea que si hay procesos de absorción y miramos entonces con el SEMA hacemos de nuevo una comparación en las imágenes de arriba para el cobre hay como unas inclusiones también ahí la corrosión es bastante generalizada pero en la película de grafeno se alcanza a observar bastantes puntos como oscuros o sea parece que hay una corrosión localizada ahí y si uno mira las imágenes de abajo entonces pues observa de que en la película de grafeno de que hay una forma como de ampollas esta imagen fue bastante complicada para analizar porque aparenta ser poros pero se necesitó hacer un confocal para darse cuenta que lo que se están formando ahí son como un estilo de ampollas muy localizadas a eso se le hizo pues EDS y se observa de que hay azufre en uno y en dos lo mismo pasa para la película de grafeno se ve que hay un porcentaje un poquito mayor en el EDS pues la penetración es un poco más y bueno esa sería la morfología que que presentamos bajo este ensayo entonces de nuevo con Raman vamos a mirar los productos pues de corrosión que hay ese grafeno está presente estos son los las imágenes que se observan en el microscopio óptico amarillo rojo y esas burbujas que habíamos visto ahí o como ampollas de color oscuro y y bueno observamos que en las tres regiones hay grafeno solo que en la roja tenemos grafeno multicapa entonces acá también se hace fenómeno de nucleación pero en todo hay grafeno eso es muy bueno entonces los productos de corrosión que se encontraron es el sulfato de cobre pent bueno se me olvidó en este momento el nombre exacto y óxido de cobre en las tres regiones entonces tenemos ese sulfato ese producto de corrosión ya bajo el ensayo dos entonces de nuevo miramos a ver dónde está más corroído se observa que en G4 la corrosión es mayor y pues se le hace raman a eso y para G1 que era pues una hora se conserva el grafeno monocapa pero para 15 días que es G4 entonces pues observamos que hay grafeno monocapa la región amarilla y en ese color como como moradito o azul hay grafeno multicapa y en el café hay solamente carbono amorfo entonces hay crecimientos de óxido pero para G4 lo que tenemos es hay grafeno pues monocapa pero habíamos visto que también hay bastantes sectores con con grafeno multicapa aquí pues se podría hacer un mapa raman para poder estudiar un poco más esto bueno el mecanismo de corrosión acá está pues basado también en un en un trabajo en el cual hablan de estas burbujas o sea si se está dando estas burbujas en en ácidos y tenemos difusiones de iones de oxígeno H por los defectos del del grafeno hay esta formación de sulfato pentahidratado así se llama para los químicos que me escuchan entonces hay difusión de ese ion sulfato y parte de esas burbujas que hay óxido de cobre se forma pues como estas ampolletas que ustedes ven ahí pero también hay absorción en el sistema o sea que hay como una estructura bastante híbrida con ampollas localizadas pero pues que realmente ayudan a que no se corroba el sistema a este ácido sulfírico es bueno estudiarlo mucho más amplio el otro es ácido clorhídrico entonces si me están entendiendo como la interpretación acá la roja es la que está más corrida a la izquierda eso ya es malo y eso nos dice que la corriente de corrosión es mayor para el cobre y no para el grafeno entonces desde antemano ya aquí perderíamos un poco de tiempo pero bueno sigamos mirando la resistencia es mayor en el cobre con respecto al recubrimiento se le hace pues ensayos de ACE y los resultados pues van a ser muy similares al de Tafel aquí se ven dos constantes de tiempo para el cobre para el grafeno solo se ve uno ahí está mal es una constante de tiempo y la impedancia es mayor para el grafeno cobre que es el rojo en el diagrama de Niquis esa resistencia es muy pequeña uno puede ver la parte vertical y observa que la resistencia es mucho menor con respecto al cobre y se alcanza a percibir que se forma otra semicírculo eso significa que está bien definida una nueva interfase en el sistema electroquímico entonces para la hoja de cobre toca utilizar dos interfaces para la película de grafeno utilizamos nuestra impedancia Warburg hacemos la comparación de las resistencias y pues la resistencia es pues mayor en el cobre entonces bajo estos ensayos sigue siendo mal ahí vemos la comparación el rojo es cobre el azul es grafeno ya para la caracterización superficial entonces vemos que el cobre tiene pues un gran porcentaje para SEM entonces se observa que acá hay una corrosión bastante localizada pero también es generalizada pero la película de grafeno no solamente está esa corrosión sino que la membrana que se está formando por esos productos también como que se empieza a delaminar observamos observamos como esferitas como dos micrómetros eso significa que hay óxido de cobre en la región se observa también la película grafeno la imagen es un poco parecida y si uno pues mira los EDS observa que la región interna que es como la más oscurita de la película de grafeno tiene cloro eso significa que ese ion se está difundiendo en la al sustrato y abajo pues tenemos los los confocales y la morfología que que se observa hacemos rama y vemos pues tres tonos a partir de eso pues de nuevo miramos si es grafeno monocapa multicapa o si no hay y nos damos cuenta que amarillo es grafeno monocapa rojo es multicapa negra no hay grafeno de nuevo acá hay una nucleación de grafeno multicapa y ya los productos de corrosión entonces vemos que hay óxido de cobre pero rama no detecta un producto en cloro sin embargo pues ustedes vieron que el cloro sí está presente me imagino que necesitamos otra técnica complementaria como XPS para mirar qué pasó con esos productos de cloro entonces bajo este este electrolito tenemos difusión de oxígeno H de cloro pero pues acá el cloro es muchísimo más agresivo que en el cloruro de sodio y este pasa por los defectos y promueve la delaminación una corrosión bien generalizada y también la membrana superficial se delamina bajo la cuarta solución ¿sí me escuchan chicos? profes perfectamente perfectamente ok para la cuarta solución vemos que las regiones anódicas son las mismas que la corriente de corrosión es menor para el grafeno o sea ahí arrancamos bien uno halla la resistencia ve que la resistencia es mayor miramos entonces las de X y vemos que es capacitivo hay una constante de tiempo vemos ahí también que la impedancia es mayor para recubrimiento estas son las propuestas de circuitos que tenemos ahí miramos la resistencia y la resistencia es el doble no es realmente mucho acá pues observamos lo mismo la resistencia de polarización ahí es el más o menos es el doble con respecto al cobre entonces sí presenta una mayor resistencia a la corrosión pero pues no es tanto hacemos aoyer miramos a ver qué tenemos ahí hay bastante azufre hay iones de cloro iones de sodio y bajo sem entonces si ustedes ven la morfología no es que cambie mucho hay una corrosión bastante localizada pero en la película grafeno se ve mucho más sí y parece que hay también como un estilo de laminación uno ya mira las imágenes de abajo y hay como un estilo de simetría pero esto pueden ser picaduras que se dan en la misma muestra y tenemos los confocales más o menos esa es la morfología y uno pues hace el EDS en esos numeritos que tenemos ahí ubicados y vemos que hay difusión de cloro en la hoja de cobre y hay bastante difusión o bueno bastante no pero sí hay difusión de cloro y azufre y sodio eso significa que también bajo este electrolito es bastante agresivo entonces igual hacemos rama miramos en esas tres regiones que están ahí amarillo negro a ver si hay grafeno y efectivamente pues encontramos en amarillo en rojo de nuevo grafeno multicapa acá también hay nucleación en negra no hay grafeno y los productos obtenidos ahí entonces tenemos de nuevo el del higón sulfato y del complejo de cloro no tenemos ningún producto asociado al sodio entonces pues el mecanismo de acá es que hay también en la red difusiones de oxígeno h cloro sulfatos por los defectos de grafeno acá pues los iones pues han crecido por por combinar esas dos esas dos soluciones y pues hay una promoción de mayor corrosión y picadura bajo el ácido clorhídrico y esta solución si uno ya mira las muestras pues realmente ya de la huella corrosión no hay nada o sea es bastante corrosivo bajo estos electrolitos bueno y esta sería la última solución bajo esta solución es también bastante agresivo al ponerle pues más electrolitos entonces va a ser va a ser mortal para el grafeno observen un momentico que estas dos gráficas Tafel son muy muy parecidas pues parece que para el el grafeno la la corriente de corrosión es menor se halla la resistencia es un poco mayor para el el grafeno hacemos pues ACE para mirar entonces las constantes de tiempo hay una también es capacitivo observamos que la impedancia acá si es mayor pero para el cobre y no para recubrimiento contrario al de Tafel lo mismo pues pasa en el diagrama de Nyquist estas pues serían los los circuitos con su impedancia de Warburg de nuevo miramos pues las resistencias efectivamente la resistencia del cobre es mayor el de recubrimiento es menor listo se observa también en esa gráfica entonces esto pues sería malo para el grafeno no está protegiendo la hacemos entonces a uyer y ahí observamos que hay iones de azufre iones de cloro iones de sodio a partir de semen entonces se ve que la hoja de cobre si tiene una corrosión bastante generalizada pero también igual para la película de grafeno se observa también unas esferitas de un micrómetro todo eso es óxido de cobre una proliferación de óxido de cobre en toda la en toda la región también por el EDS observamos que solo en la región 1 de la hoja de cobre no hay cloro azufre y sodio en las otras regiones se encuentra lión en el grafeno también pasa lo mismo para la región clara o sea eso es óxido de cobre y en las partes oscuras hay difusión de cloro y azufre entonces entonces de nuevo a esto le hacemos rama para mirar esas regiones a ver si encontramos grafeno y si entendieron todo pues se observa que no hay picos de grafeno que solamente tenemos producto de óxido de cobre el producto de liones sulfato y que bajo esta solución pues se lleva el recubrimiento lo de la mina totalmente bueno esto es porque esta difusión de iones es muy muy agresivo parece que este ion tiosulpato y el ion acetato es bastante bastante agresivo entonces pues tocaría mirar un poco más la parte electroquímica del asunto sin embargo pues el único producto de corrosión en el rama pues está asociado a al azufre pues tocaría de pronto utilizar otra técnica para poder mirar si hay productos asociados a cloro entonces también podemos utilizar un XPS para mirar un poco más y la corrosión es totalmente generalizada o sea que bajo este electrolito nos va muy mal ya haciendo una comparación bajo las cinco soluciones entonces observamos que para el ácido sulfúrico es mayor para un ensayo ACE para el ensayo uno ya para el ensayo dos en donde se se compara cloruro de sodio y ácido sulfúrico sigue siendo el ácido sulfúrico de mayor resistencia y de un valor alto comparado pues a otro trabajo que hay que estaba en el estado de arte pues este valor es mucho más alto y eso pues es muy positivo para este trabajo de investigación y tenemos la propuesta del mecanismo de corrosión el circuito que hemos utilizado entonces si tenemos un grafeno ideal no deberá haber difusión pero si hay defectos que se han formado con el tiempo entonces estos iones van a infundirse algunas formarán bollas como nos pasó con el ácido sulfúrico hay procesos de absorción o sea que encima del grafeno y debajo del grafeno vamos a tener membranas híbridas bajo el guión que estemos estudiando ya sabemos que bajo la quinta solución ese si es bastante agresivo y elimina el grafeno entonces pues las conclusiones con respecto a este trabajo pues serían pues lo primero es que a partir pues de la síntesis que utilizamos por CBD obtuvimos grafeno monocapa y óxido el óxido procedente pues de las del mismo proceso de síntesis tenemos de que la oxidación es mayor a un año en el recubrimiento pero a corto plazo es mayor en el cobre que hay una promoción de de grafeno monocapa se pierde calidad y se forman zonas de grafeno multicapa y una membrana entre grafeno y óxido de cobre ya desde la caracterización pues electroquímica bajo estas soluciones tenemos que para el teosufato el ácido acético provoca total de laminación para el ácido clorhídrico la resistencia era mayor para el cobre para las otras soluciones hallamos que la resistencia a corrosión era mayor para el recubrimiento otra conclusión que observamos ahí es de que hay difusión de los electrolitos por los defectos de recubrimiento que se induce una corrosión generalizada localizada picadura una mayor degradación una baja calidad grafeno otra conclusión pues ya comparándolos todos vemos que el grafeno monocapa si actúa como una membrana impermeable a los elementos difusivos bajo este electrolito que sería el ácido sulfúrico que es el que nos dio pues una resistencia a polarización mayor con respecto a la hoja de cobre ya pues como otros trabajos a mirar es pues estudiar un poco más el ácido sulfúrico a mayor tiempo a ver qué es lo que está pasando con él de gran interés ese fenómeno de nucleación del grafeno monocapa multicapa mirar estudiar con más detalle esas ampollas generadas en el proceso corrosivo de los electrones ácidos pues mirar si el grafeno también es una membrana selectiva a la difusión de átomos y la electroquímica de esto entonces bueno aquí hay muchas cosas por realmente por estudiar y mirar pues algunos anexos acá pues se hizo un trabajo en el congreso de física pues hizo una exposición allá sobre la parte de oxidación en un congreso internacional en puerto vallarta con ustedes pues se hizo una charlita como el día de hoy y pues tenemos un primer artículo pues ya sometido que trabaja con respecto a la parte de óxido y cloruro de sodio bueno esperamos que nos vaya muy bien con eso y ya la otra semana pues estará un segundo artículo ya con respecto a los otros electrolitos hay la idea de un tercer artículo pero pues hay que discutirlo con con la universidad distrital y con los profesores organizadores del coloquio esa es la bibliografía y de verdad muchas gracias por escucharlo muchísimas gracias a ti jartor qué cantidad de trabajos que uno antes de pasar a las preguntas y a los aplausos virtuales que acá nos toca entenderlo así pues primero sí agradecerte realmente pues toda la dedicación para para pues contribuir con el coloquio licenciatura en física de compartirnos tu trabajo yo quedo muy impresionado en la cantidad de trabajo casi que no dejas para el doctorado hay muchos resultados hay mucha pues ahora con lo último que nos cuentas además de la posibilidad incluso una tercera publicación pues que yo sepa digamos eso no es muy común en los trazos de maestría ¿no? que fue un trabajo muy corto una son investigaciones más bien rápidas pero acá pues lo que lo muestra es una investigación que tiene pues voluminosa en el trabajo vamos a pasar a las preguntas Artur hay algunas que habían hecho en la marcha y yo las voy a ir leyendo y los demás si quieren pueden abrir el micrófono para hacer para preguntar o o las pueden escribir acá por el chat si no se sienten si les parece mejor entonces Jessica Londoño de la Universidad del Valle te saluda y te pregunta que en esa expresión que tienes de la difusión ¿a qué te refieres con expresiones espesores grandes? espesores grandes con respecto a recubrimiento y el el sustrato pero eso quiere decir digamos en qué dimensiones supongo yo que es la pregunta pues la aproximación tiende como a dimensiones que sean casi infinitas se trabaja bajo esta aproximación ok ¿quieres agregar algo a la pregunta o ahí quedas no ya si hay alguien que quiere mirar un poquito más pues ya lo camellamos por interno ah bueno bueno César Augusto Díaz dice que tiene algunas preguntas pero él abre el micrófono cuando entonces yo creo que démosle la palabra a César porque porque en este momento no hay más entonces acá en el chat entonces César muy buenas tardes bienvenido adelante buenas tardes César buenas tardes a todos los participantes si me escuchan bien perfectamente perfecto ah bueno no primero pues felicitar a Artur yo conozco el trabajo que ha hecho y como dijo César es es bastante voluminoso y con unos resultados supremamente interesantes en un campo que además es muy nuevo entonces pues felicitarlo es un trabajo muy bueno solo que yo tengo cuatro preguntas y dos sugerencias entonces pues la primera sugerencia es que le coloque números a las a las diapositivas porque me quedé perdido en algunos en algunas partes y quería preguntar pero sin el número la diapositiva es difícil volver pero por ejemplo en la en la en la número 11 en la número 12 su merced habla de manera muy general sobre los mecanismos de formación y sobre la energía libre de 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 eso no se vuelve a ver durante todo el trabajo es decir en cada vez que usted acaba de mostrar un ejemplo que eh usted termina esos ensayos hablando un poco del mecanismo de formación pero esa relación con la con la energía libre de GIFS como que queda perdida entonces pues quería preguntarle eso en cada uno de los mecanismos que usted que usted presenta para los ensayos eh cuál la relación que hay con la energía libre de GIFS o no hay o bueno esa es una la segunda eh eh en todos los mecanismos de 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 difusión o mejor el mecanismo de formación por el que usted explica eh todo la todo lo que pasa en sus en sus muestras es la difusión iónica ¿cierto? bien pero eh usted nunca nombró cuáles son los coeficientes de difusión tanto del azufre del cobre del oxígeno del cloro para llegar a las conclusiones a las que llega entonces eh a mí me parece que eh lo eh a pesar que es un esfuerzo grande entender esos eh eso que está pasando pues a veces esas conclusiones que usted hace son más cualitativas que cuantitativas es decir usted dice acá acá hay una acá hay una una formación agresiva de cloro acá no hay cloro acá acá no hay cobre acá vemos azufre pero yo creo que eso se podría entender mejor si usted pues si bueno es mucho el trabajo que ha hecho pero eh si tuviera la oportunidad de mirar cuáles son esos coeficientes de difusión de exociones porque además usted al principio habló de unos papers que eh decían que el proceso de oxidación en el grafeno dependía de dependía de de la red en donde estaba ¿no? de la eh acá de las orientaciones cristalográficas entonces esos coeficientes de difusión sí que van a tener relación eh pues con su material y y y con esa red cristalina que él tiene en particular pero pues en ningún momento se dice cuáles son esos coeficientes o si se han medido o no es posible medirlos o solo se puede hacer un acercamiento cualitativo eso por otro lado por un lado la tercera usted mostró es que bueno no tenía nombre la diapositiva pero una una que me llamó la atención fue un diagrama de Niquitz en donde eh se veía una 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 curvita que usted asoció con la difusión ¿sí? entonces yo sí quería saber cómo es que usted eh eh con ese diagrama en las medidas electroquímicas tiene asociado eh que esa ese hombrito en esa en esa gráfica está relacionado con la difusión y por qué ese hombrito no volvió a aparecer en ninguna en ningún otro diagrama en IPUX de 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 sus muestras siendo que el mecanismo por el que usted explica esa formación es el mecanismo de difusión de en teoría deberían aparecer en todas pero solo apareció en uno ¿sí? entonces ese me quedó sonando el otro es cuando usted habló de las de las de las de las ampollitas ¿sí? por lo que entendí esas ampollitas son las que mejor protegen de la corrosión a la muestra ¿sí? entonces la pregunta es ¿es posible introducir la formación de esas ampollas teniendo en cuenta que usted dice que usted dice que el mecanismo de 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 formaciones de difusión y también en ese en esa muestra en particular era una muestra bastante defectuosa con era un grafeno muy defectuoso entonces existe una relación entre la cantidad de defectos que tiene el grafeno el mecanismo de difusión iónica y la formación de esas ampollas y es posible intusirlas digamos desde el punto de vista experimental para aumentar la capacidad corrosiva de esa capa y la otra pregunta que le tenía bueno más que una pregunta pero César que ya está preguntando el resto y ya me perdí en todas las preguntas entonces yo bien quería preguntar a ver respetar que lo tiene lo tiene contra las puertas pero 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 Artur yo bien quería preguntar la primera pregunta me la recuerda Artur hermano y le respondo y así vamos haciendo la dinámica bueno entonces mire la primera en la la diapositiva 11 y 12 si si 11 y 12 listo ah si la energía es libre listo entonces usted dice que hay unos mecanismos de formación y que están asociados con la energía libre de Gibbs y ahí usted salga la ecuacióncita bueno solo que cuando usted presenta los ensayos al final de cada ensayo que me parece muy chévere eso que en las conclusiones usted no habla de la entonces yo quería preguntar que pasó ahí tiene que ver no tiene que ver y si no tiene que ver para que la coloca al principio o bueno listo entonces la energía libre de Gibbs es una definición formal para decir que el proceso es espontáneo y que se va que va a haber corrosión en el sistema si no se cumple de que la energía libre de Gibbs sea negativa el proceso no es corrosivo o sea desde el principio es como un postulado ahí vacío sino que esa energía libre la aprovechamos como trabajo eléctrico entonces en estos ensayos electroquímicos de acá estamos aprovechando esa circulación de esos electrones en ese sistema uno para a ver cuando hicimos rama simplemente pues uno mira pues esos productos de corrosión pero por anticipada uno debería saber cuáles son los productos que le deben dar entonces uno busca esas energías libres para esos productos formados y si esas energías libres son negativas significa de que ha sido un proceso espontáneo y que sí se pueden formar esos productos de corrosión en la literatura uno no encuentra bueno algunos sí sí tienen la energía libre pero otros uno encuentra la entalpía de formación entonces uno mira la entalpía de formación y esa también nos va a dar información de qué tan espontáneo es que se forme ese producto de corrosión por eso digamos que sí es una definición formal para entender la corrosión por eso se utiliza yo miré las entalpías de formación y son negativos por lo cual sí es susceptible a que se formen esos productos pero hay algunos como ese un complejo de cobre ahí que pues no no se encuentra pero pues en el raman sí si observamos que está eso es por un lado una energía libre la otra el coeficiente de difusión sí eso está más bueno bueno este no es tan simple acá cuando hablamos de estos diagramas de Niquis y Bode si usted mira el primer diagrama ahí hay una W igual a 0 significa que no hay ese elemento Warp bajo esta ecuacióncita de acá del coeficiente de fase equivalente si N vale 0,5 entonces estamos hablando como un pseudocapacitor y ese sería gráficamente una línea que debería estar saliendo desde en ese gráfico en la impedancia real más o menos está como en 7000 8000 ahí debería salir una línea una recta con un ángulo de 45 grados ese va a ser como nuestra forma para saber que existe ese elemento bueno ya bajo resultados haciendo acá la comparación ejemplo acá uno mira el del grafeno y usted me dice pues Arturo yo no alcanzo a presenciar esa recta de difusión debería estar muy arriba antes de esto como uno modela este sistema pues el software coge la pues la mejor aproximación y a partir de ese elemento lo modela de esa forma si hablamos o sea hablamos de difusión porque observamos que en el Raman en el SEM habían defectos en el grafeno entonces esos defectos pues induce de que el ión pues pueda atravesar la membrana también se comparó con estos trabajos estos trabajos para grafeno monocapa también afirman de que hay una difusión Warburg otra cosa también es que por ejemplo acá el circuito donde tenemos ese elemento hablamos de que hay dos interfaces que es el electrolito el recubrimiento y el recubrimiento de sustrato entonces las tenemos que modelar a partir de un un elemento de ah está más arriba y una una pseudo capacitor y una resistencia entonces a veces no se percibe y usted puede mirar el paper y darse cuenta de que no se percibe esas constantes de fase sino que se está esas constantes de tiempo sino que están solapadas ejemplo acá la constante de tiempo es una se aprecia que es una pero en otros gráficos se alcanzaba a percibir que se formaban dos montañitas entonces algunos trabajos lo reportan como si hubiera un solapamiento y no se alcanza a distinguir la constante de fase otra forma para como poder mirarlas es las pendientes en el diagrama de Bode por ejemplo en la gris del grafeno se observa que en frecuencias intermedias hay como una pendiente las frecuencias bajas también como que uno podría sacar una tangente eso ya hace entender que hay dos constantes de fase por eso utilizamos este circuito el modelo ya en el equipo entonces no alcanza a percibir esa recta o sea él hace la aproximación con el elemento de difusión de Warburg pero la recta la baja bastante entonces esa recta debería estar muy bien definida pero pues el equipo nos mide a frecuencias muy bajas necesitaríamos un equipo que midiera mucho más entonces a ver por ejemplo acá la medición que se hace en los ensayos va de 0,1 megahertz a 0,01 hertz necesitaríamos información más de frecuencias bajas para que esa recta pendiente se pueda definir mejor entonces bajo estos sistemas no es como tan simple y tan evidente eso pues a partir de esa difusión de Warburg no se hizo revisión de coeficientes de difusión César bueno ¿qué es lo otro? lo otro son las ampollas las ampollas y ¿qué era lo que quería hacer de las ampollas mano? por lo que entendí ese ensayo era el que se mostraba con mayor resistencia a la corrosión y usted decía que era debido a la formación de esas ampollas sí pues eso es como el el los resultados de ensayos electroquímicos nos dieron una resistencia de una magnitud más alta con respecto al cobre además de que el azufre está presente tanto en toda la estructura como en la formación de ampollas eso se vio en el en el rama ya tocaría empezar a estudiar un poco más cuál es el efecto que él tiene bajo el ácido sulfúrico ya y digamos lo que entendí era que en ese caso influía mucho que el grafeno era muy defectuoso y entonces a ellos les preguntaron una cosa ustedes sintetizaron grafeno pero también compraron grafeno desde el punto de estar práctico y con base en sus resultados que es mejor perder tiempo sintetizándolo o comprarlo y hacer la aplicación no las experiencias son bonitas no pero en lo dramático si yo necesito hacer grafeno y hacer corrosión usted lo compraría o lo sintetizaría no claro pues si uno quiere ahorrarse tiempo pues accede de uno a ese recubrimiento como todo el proceso de síntesis pero pues interesante es empezar a mirar con otras técnicas de síntesis donde puede haber una mayor oxidación como vimos al principio pues hay bastantes listo y una última Arturo esa es una duda cuando usted hablaba de las de las imágenes de CEM de microscopía electrónica hubo una frase que a mí me 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 es que usted decía que habían cosas localizadas pero generalizadas ¿cómo así? ok por ejemplo acá usted observa que hay puntos oscuros en la película de grafeno entonces eso significa que el proceso de corrosión ahí se habla de que es más localizado porque en estos puntos hay mayor difusión ahí la zona clara representa el cobre si uno mira acá la hoja de de cobre uno ve en retrodispersivos de que no solamente hay inclusiones sino que toda la imagen tiene presencia de tonos oscuros eso significa que hay mayor concentración de peso atómico y mirando pues los CEM de ahí tenemos pues entonces óxido de cobre presente en toda la en toda la morfología entonces eso es lo que uno hace pues con respecto al estudio de corrosión a ver otro tenemos otro por acá acá ejemplo aquí se observa de que hay como más rugosidad en la película grafeno hay zonas muy oscuras significa que ahí la corrosión es mucho más localizada si uno mira la hoja de cobre todo lo que es claro significa que hay oxidación pero uno hace la comparación y observa que es más localizado con respecto a la película pero por ejemplo acá la hoja de cobre en los pliegues como el tratamiento térmico o de la máquina con la cual se hizo el corte de cobre en esas pliegues y ahí es donde se observa una mayor oxidación en el sistema entonces pues uno empieza como a jugar con esa interpretación de pues de esas imágenes y bueno eso es lo que como que uno aprende pero pues igual no es algo como tan simple ¿no? pero esa es como la la interpretación que que se hace desde una estructura que está corroída una superficie que está corroída listo Artu muchas gracias listo César otras preguntas sí aquí Jessica Londoño que está todavía acá acompañándonos dice que felicitaciones por el trabajo muchas gracias por compartirnos lo que haces y que tiene una sugerencia y es que creo que es mejor ir poniendo las referencias de presentaciones en la medida que estás se están utilizando y pues para que tomes nota pues de esto y también ahora va a abrir el micrófono Stephanie Murcia que quiere hacerte algunas preguntas Stephanie adelante bueno Artur agradecerte pues por por la presentación y felicitarte también porque se ve que es un trabajo bastante extenso tiene muchísimos muchísimos resultados de los cuales definitivamente hay mucho mucho detalle y mucha cosa que revisar mis preguntas son muy muy sencillas pues al principio mencionabas que empezabas a hablar un poco del grafeno comentabas que el presente una inestabilidad térmica me gustaría saber un poco un poco más a qué te referías con esa inestabilidad térmica del grafeno ah sí pues ese no se concebía bajo estos ambientes una una pues una membrana 2D estaba acá porque bajo esa inestabilidad había tendencia de dónde está acá hay esa tendencia de doblarse y pegarse o sea la idea es que si uno tuviera eso lo que va a pasar es que va a tomar volumen sí entonces ese grafeno va a volverse un fullereno o una o un nanotubo de carbono entonces él tendería a eso a doblarse a plegarse y nunca tendríamos un material bidimensional entonces pues a a eso estaba asociado se concebía así sin embargo bajo un entorno de simplemente coger la cinta y empezar a hacer exfoliación mecánica podíamos tener esa estructura bidimensional y esa estructura bidimensional pues lo podíamos como unir a un estilo de sustrato y ahí podíamos tener nuestra membrana de grafeno entonces pues va a esa concepción que se tenía que era imposible tener un nanomaterial pero pues la historia pues nos ha dicho que que pues no es así listo ¿qué otra pregunta tienes? mencionabas de que se ha trabajado modelos de aproximación como type banding ¿conoces algunos otros que se hayan utilizado? pues esos o sea como hay que simular esos potenciales sí conozco más que es el DFT con eso también se trabaja bajo ese bajo ese modelo me imagino que ya desde desde pero pues es el único que conozco pero deben haber más seguramente sí posiblemente ok y mi última pregunta es tú comentabas que bueno pues con el grafeno efectivamente hay demasiadas aplicaciones hay muchas cosas hacia biosensores octoelectrónica etcétera la idea del trabajo también es aplicar buscar una aplicación así más hacia ese lado debemos quedarte simplemente con la sintetización bueno simplemente no porque es un trabajo bastante amplio con la sintetización y comparación de la corrosión en este caso bueno pues este trabajo pues hace entender que bajo ambientes de ácido sulfúrico pues actúa bien eso significa que podemos utilizar el grafeno como un recubrimiento para cobre sin embargo el problema aquí en el método de síntesis es la producción en masa este grafeno que se yo creo que el tamaño de una lámina cobre de 3 centímetros creo que más o menos es como esas dimensiones y pues la realidad es que pues no no todo está de ese tamaño si vamos a trabajar a dimensiones pues un poco más bajas bueno pues creo que funcionaría bien pero si uno quiere hacer un recubrimiento en un área mucho más grande pues todavía no tenemos como un método de producción a escala y pues eso es lo que uno quiere pues buscar al fin al cabo para que esto no se quede solamente en esa aplicación pero por la parte optoelectrónica yo o sea si ya me preguntan hacia dónde pasarme con respecto al grafeno desde dispositivos optoelectrónicos la conducción electrónica es muy buena y desde ahí se puede hacer bastante aporte sin embargo pues como recubrimiento pues funciona la corrosión se da mucho mejor en grafeno multicapa más o menos tres cuatro capas hay mejor eficiencia entonces bueno como que en eso se basa empezar a mirar hacia qué lo podríamos orientar Artur Diego Antonio Manjarres quiere complementar la respuesta que diste sobre la inestabilidad térmica del grafeno entonces Diego Antonio muchas gracias Muy buenas tardes a todos muchas gracias por su conferencia profesor Artur pues con respecto a lo de la inestabilidad térmica pues bueno desde un punto de vista experimental cuando se fabricaban películas delgadas y vamos disminuyendo cada vez más el grosor pues se encuentra que pues había ahí habría un límite en el cual no podríamos fabricar películas más delgadas que de cierto grosor y entonces también habían explicaciones teóricas acerca de por qué eso no no podría ser estable y no debería ser posible en principio obtener un material en dos dimensiones cuya grosor prácticamente tiende a cero digamos el límite que tendríamos sería el de un átomo grosor de un átomo pero bueno la solución termodinámica que encuentra ese sistema del grafeno es presentar una rugosidad entonces al inicio hablamos de rugosidades de 10 nanómetros rugosidades que tiene la película ahora cuando ya se hacen contactos con otro tipo de materiales metales y eso pues puede ser que esas rugosidades sean de un orden menor debido a que el grafeno al interaccionar con el sustrato pues puede presentar ese tipo de estabilidad termodinámica es como decir que esa base le va a dar cierta estabilidad estructural y de eso pues debe conocer muy bien César entonces en esas interfaces cómo suceden y de qué tamaño son esas rugosidades respecto a las aspectos teóricos pues como mencionó bien César entonces pues tenemos type binding tenemos modelos de primeros principios cuando se están examinando estos modelos de grafeno en contacto con con metales predomina el análisis de DFT pero hay otras técnicas por ejemplo en teoría de muchos cuerpos uno puede utilizar métodos de funciones de green y con los métodos de funciones de green uno puede calcular los espectros de energía y puede calcular el transporte de corriente y desde la vista de la fabricación pues si hay algunos métodos en los cuales se busca imprimir mediante rollos ya películas grandes incluso incluso en algunas revisiones recientes de en lo que conviene tiene que ver con electrónica flexible táctil se encuentra que bueno ya hay prototipos hay celulares por ahí ya hay pantallas cuyo bueno cuyo énfasis es para utilizarlos en como un elemento conductor adicional en las pantallas muchas gracias muchas gracias la intervención por las aclaraciones yo creo que ya nos toca dejar descansar a artur porque pues ya no ha sido poco el todo que nos ha contado y pues hay digamos preguntas observaciones muy valiosas quiero agradecer además de agradecerle a artur por su disposición también a quienes han aportado han hecho sus preguntas y sus comentarios las sugerencias porque pues para este espacio es muy curioso la participación no solamente del conferencista sino de todos los asistentes profesor artur triana mil gracias de nuevo acá imagínese un fuerte aplauso que estamos dando a todos los que hemos disfrutado de su charla el día de hoy muchas gracias a todos por haber asistido al bloque licenciatura en física les dejo en el chat la página web del coloquio que ya pueden decir semana a semana estamos publicando ahí las grabaciones de el coloquio están todas disponibles para que pues para que vean además pues está todo el histórico de las conferencias de todos los años desde el 2006 que coloquio licenciatura en física muchas gracias a todos de verdad por haber venido a los invitados a quienes nos visitan desde Brasil desde Cali bueno a todos muchas gracias nos vemos en ocho días en ocho días tenemos la conferencia pendiente que estaba el profesor Miguel Ángel Martínez Parrares entonces vamos a a ver si de noche ya la podemos la logramos confirmar una feliz tarde para todos y muchas gracias 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 gracias